Vamos a conocer las últimas novedades oficiales a cargo de su comisario Alexis Luzar. Buen día. Bueno, muy buenos días. Saludo a ustedes, saludo a la ciudadanía en general. Bueno, dentro de los hechos relevantes entonces de estas últimas horas, aquí en esta dirección de zona y teniendo en cuenta el marco operativo, vacaciones seguras que continúa vigente en este caso con las distintas unidades. 34 personas fueron aprendidas como resultado, 27 motocicletas secuestradas. En lo que respecta a accidentes de tránsito, continúa con este lineamiento de la semana. Cuatro registrados y todos ellos de carácter leve por fortuna. Y pasando rápidamente a los procedimientos policiales, en este caso, el día de hoy en horas de la madrugada, personal de la división COM, que se hallaba en recorrida prevencional, en este caso, toma conocimiento que en inmediaciones de zona centro, calle 23, entre 18 más precisamente, un masculino había ingresado a un domicilio con intenciones ilícitas. Rápidamente se constituyen al lugar con las características aportadas. Pueden observar a este masculino que al notar la presencia policial, el mismo intenta darse la fuga, es alcanzado cuadra más adelante. 19 años para este sujeto, puesto a disposición de la justicia. También en horas de la madrugada, en inmediaciones del barrio Santa Teresita, calle 4 00, más precisamente. Allí, vecinos de la zona pueden percatarse que estos sujetos transportaban dos sillas de madera, en este caso, dudosa procedencia, las mismas. Rápidamente acuden los funcionarios policiales. Una vez más, estos sujetos logran darse a la fuga, en este caso, observando o notando la presencia de los funcionarios policiales, procediéndose, en este caso, al formal secuestro de estas dos sillas de madera, en las que fueron puestas, obviamente, a disposición de la justicia. Se trata de establecer la procedencia de las mismas. También, el día de ayer, en horas de la tarde-noche, personal policial toma conocimiento que un masculino había ingresado al sector de garage del Hotel Waloc, situado acá en calle 12, el mismo, puede aportar características de este sujeto, obviamente, con pruebas fílmicas, donde se puede observar a este sujeto que merodeaba por este sector de garage. Rápidamente, allí, en inmediaciones, no más, por calle 10, en este caso, pueden proceder, entre 21 y 23, pueden proceder a la aprehensión de este masculino, 35 años de edad para este sujeto, puesto a disposición de la justicia también. También, en horas de la madrugada, ahora seré una 30 aproximadamente, personal policial de comisaría cuarta, en este caso, toma conocimiento, a través de vecinos que, en inmediaciones de los centros comerciales, situado allí, en dicho barrio, Barrio Puerta del Sol, varios masculinos, en este caso, se encontraban con intenciones ilícitas, es así que, personal policial arribado al lugar, con las características aportadas, pueden proceder a la aprehensión de cuatro masculinos, en este caso, 19, 2 de 17 y 1 de 16 años de edad para los mismos, y en su poder, el formal secuestro de dos armas blancas, en este caso, de tipo cuchillo también, puesto a disposición de la justicia de los sujetos y, obviamente, estos elementos también. También, el día de ayer, se toma conocimiento, un hecho particular, en horas de la tarde-noche, un joven, en este caso, mayor edad, el mismo, acude a los funcionarios policiales en virtud, o menciona, en este caso, que, momentos antes, en inmediaciones del barrio Sarmiento, había adquirido una motocicleta 110 centímetros cúbicos, la misma, marca Corven Energy, en este caso, arribado a su domicón, las documentaciones, el título de dicho rodado, completa, arriba, a su domicilio, y es allí donde puede notar el mismo, ya visualizando, obviamente, con mayor detección, en este caso, o manera más minuciosa, el número de chasis de este rodado, no era coincidente con lo que figuraba, en este caso, en los formularios respectivos, motivo por el cual el mismo vuelve, en este caso, a efectuar el reclamo, 250 mil pesos la suma de dinero en efectivo que había entregado por este rodado, a través de la aplicación de Mercado Pago, el mismo vuelve a hacer el reclamo, y allí es atendido por una mujer, quien manifiesta que no conocía a esta persona, que aparentemente era un amigo de su cuñado, en este caso, quien habría realizado el negocio, pero desconocía, motivo por el cual, en este caso, se procedió al formal secuestro de este rodado, obviamente, a disposición de la justicia, también las documentaciones, en este caso, y se invitó a este sujeto a realizar el escrito correspondiente en contra de estas personas. También, por último, el día de ayer, un funcionario policial, en este caso, que circulaba franco del servicio, estamos hablando del cabo Carlos Ayusa, y lo menciono, obviamente, a resaltar la actitud del mismo, en virtud de cuando circulaba por calle 21 y 2 del barrio Obrero, puede visualizar, en este caso, a dos masculinos que transportaban una bomba centrífuga de agua a los mismos, obviamente, llama la atención de este funcionario policial, quien se encontraba en compañía de su hija menor, también circulando en la motocicleta, y también un segundo funcionario, tal es así que los mismos interceden en este procedimiento, llevan a cabo este procedimiento, en los cuales estos sujetos se alcanzan a dar a la fuga, pero pueden lograr el formal secuestro de esta bomba centrífuga, la cual, posteriormente, arriba a personal policial de comisaría jurisdiccional, también de patrulla preventiva, allí al lugar en auxilio, en apoyo a este funcionario policial, terminan de hacer las diligencias, y obviamente, se trata de establecer la procedencia de la misma, así que, destacar, en este caso, obviamente, el trabajo llevado a cabo por este funcionario, se encontraba franco del servicio, y afrontó este procedimiento. Por último, lo que respecta a las rutas, por lo pronto el tránsito se haya liberado, y se continúa diagramando los operativos para estos días, para este fin de semana, venidero, y hasta el día lunes, inclusive. Eso sería todo. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes.